Hoy, Celeste al 101-7. Hoy, sorteamos la camiseta Celeste desde este momento hasta las 18.30. Celeste al 101-7. La ciudad está embanderada de banderas uruguayas. Ecaterimburgo también. ¿Y quién fue el creador de la frase La Más Linda, La Más Hermosa? Che, ¿quién fue el creador de La Más Linda, La Más Hermosa? ¿Dónde está? ¿Hola? 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 Habla de una vez. ¿Hola? Sí. Boludo. Priviet. ¿Pobo? Priviet. ¿Cómo aprendiste ruso en estos días, eh? Priviet Rodrigo Romano, ¿cómo te va? Jarasho, Jarasho. Bien, 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 Peti. ¿Cómo estás vos? Pará, repetime, repetime. ¿Querés grabar? Sí, no. Jarasho, Jarasho. Bien, bien. Jarasho, Rodrigo. ¡Qué fenómeno! ¿Cómo estás, Rodrigo Romano? Un placer escucharte, un placer tener esta comunicación que siempre tenés con nosotros de buena onda, porque nos hace bien y porque nos divierte hablar con vos. Rodrigo, ¿qué hora es en Ecaterimburgo? Son las 23 horas 29 minutos. Ah, pero ya estás para dormir. ¿Estás de pijama? No, no, estoy de traje todavía porque tengo para 3 horas más de trabajo. Me he puesto sobre las 3 menos cuarto, más o menos. Claro, ¿cómo te gustaría estar en Montevideo, Rodrigo, eh? Claro. Escuchá, Peti. Sí. Vos no sabés ser el boleo, el boleo que tenemos mental de cabeza con el horario. Con el horario. Con la instalada de horas. Claro. No sabemos ni dónde estamos parados. Claro. Nada, nada, nada. Rodrigo, acabo de retuitear tu mensaje en Twitter. Gracias por mencionar que ibas a salir al aire. Rodrigo, debe ser una locura trabajar a contrarreloj. Primero contrarreloj porque es una locura. Tenés que trabajar con la información, con la rapidez, con una dinámica con la que acá no se acostumbra, pero además con un uso horario totalmente cambiado. Una locura, ¿no, Rodrigo? Mirá, es tan rápida la información. En estos días, yo llegué el sábado a Moscú y después nos vinimos para Yecaterimburgo el... Hoy es jueves, nos vinimos ayer. Tomamos un vuelo de madrugada entre el martes y el miércoles. Pero es tan rápida la información que fluye en una Copa del Mundo. Y ahora con el tema de las redes sociales, te doy un ejemplo. Me pasó que hubo una noche que me acosté y dormí tres horas. Uy. Y cuando me levanté ya había entrenado Uruguay, habían echado al técnico de España, habían nombrado al árbitro del partido de mañana. Había pasado todo en esas horas. Prácticamente en la noche fueron surgiendo algunas novedades. Pero es muy importante la prontitud de la información. Y ahora con todos los adelantos técnicos que tiene, por ejemplo, de salir en cualquier lado con las mochilas digitales y un montón de dispositivos, la verdad que estamos permanentemente al aire y se disfruta mucho. Yo estoy... Te voy a decir así. Estoy muy feliz. Estoy muy contento y con muchas ganas de que llegue mañana a las nueve de la mañana para poder relatar el partido. Sabés que es una de las cosas que cuando saliste al aire lo noté inmediatamente, se te siente muy feliz y nosotros nos pone muy feliz que puedas transmitir todo lo que vive Uruguay con esa energía y con esa alegría que la sentimos desde muy lejos pero también muy cerca. Rodrigo, ¿dónde estabas en el comienzo, en la inauguración? ¿Dónde estabas? ¿En la conferencia de prensa? Mirá, estaba en la conferencia de prensa del maestro Oscar Washington Tavares. Primero fue la de Egipto. Tuve la chance de preguntarle a Cooper, la primera interrogante, sobre Mohamed Salah, si va a jugar mañana o no. Sí. El técnico respondió que está pronto, que está bien, pero no me confirmó 100% que el futbolista vaya a arrancar. Es más, yo me quedo con la duda si lo voy a poner en el comienzo o no. Y durante la inauguración justo se estaba dando la conferencia de prensa de Tavares y también de Godín, que después Diego se levantó y se fue a entrenar porque solamente es media hora, 45 minutos el día previo y son 10, 15 minutos de cámara que te dejan registrar por parte de FIFA y después te retiran. Pero vi muy poco, sé que cantó Robbie Williams, sé que la energía fue impresionante por parte de la organización, que duró muy poco, que es lo que se está haciendo mucho más en los mundiales que en los Juegos Olímpicos. Sí. Las inauguraciones cada vez son más cortas para no aburrir a la gente. Hablando de aburrir, el partido no estuvo tan aburrido como se esperaba, pero tuvo más goles de lo que uno imaginaba, ¿no? Sí, a mí es un resultado que no me gusta y me parece que no cae bien que un rival de tu serie haga cinco goles y gané cinco a cero. Claro. No está bueno, no está bueno. Pero la verdad para nosotros empieza mañana y bueno, tendremos que demostrar en la cancha que somos un buen equipo, que somos un gran colectivo y que tenemos grandes jugadores. La verdad empieza mañana, 11 contra 11. Hay muchos periodistas extranjeros que dan a Uruguay como protagonista y como posible selección que llegue a las finales. ¿Se respira ese ambiente en el periodismo uruguayo o somos más medidos como siempre? Yo creo que hay un exceso de confianza a nivel general, me da la impresión, ¿no? Y mirá quién te lo dice, un enfermo de la selección. Y es bravo aguantarse determinados conceptos y no largarlos, ser súper optimista con este plantel, con esta generación, con este entrenador, con este proceso y dado el equipo que tenemos. Pero ellos también se lo han ganado con sus actuaciones dentro del campo, la posibilidad de ser candidatos a nivel mundial. Vos hablás con un español, hablás con un egipcio, hablás con un italiano, porque hay prensa italiana más allá de que su selección no está. Y todos te dicen que Uruguay es un equipo muy temible, sobre todo por sus delanteros, por tener una pareja de zagueros muy sólida que juega junto todo el año como Godín y como Jiménez. Después el avatar de la competencia va a derivar a ver a dónde nos lleva, ¿no? Claro, pero te hacía la diferencia entre el periodismo extranjero y el periodismo uruguayo, ¿no? El periodismo extranjero habla muchísimo de Cavani y Suárez, Cavani y Suárez como una de las delanteras más potentes y una selección de las más potentes en el Mundial. No así nosotros somos más medidos. No así nosotros. ¿Sabés qué? No sé si somos tan medidos en este caso. Me parece que hay una euforia muy grande en el periodismo con su léxico, que de repente es distinto al aficionado común, que lo vive de otra manera, donde sí hay un fervor por lo que me cuenta la familia cada vez que hablamos y también los amigos. Hasta al David pintaron de celeste, ¿verdad, no? Sí, al David y a toda la familia. Sí. Bueno, por eso... Pará, te cuento, te doy datos. Pará, Rodrigo, te doy datos. Dale. El David está vestido... No, no está pintado. Le han puesto una camiseta y le han puesto short. Dos diseñadoras, o sea, y está muy bien hecho. No solo eso, en Tacuarembó, el toro de Paso de los Toros, la entrada de Paso de los Toros, está pintado de celeste hasta los huevos. ¿Cómo? ¿Viste que los huevos del toro son? Los huevos del toro son, hay que tocarlos para que dé suerte. Y son gigantes, ¿viste? Ya te cuento... Pará, pará, pará. ¿Le pintaron los huevos al toro? Sí, sí. Y al toro también. Sí. Y te digo más, la cebra del Palacio Legislativo también está pintada de blanco, azul, blanco, azul. Tipo pabellón. Ahí está. Los dedos de Punta del Este están alumbrados con luz azul, celeste en realidad. Ah, son varias las movidas, entonces. Sí, 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 sí. Es más... Yo me había enterado del David, pero no del toro y menos de sus partes íntimas, ¿no? Y Mujica ayer tuvo una entrevista en la televisión donde está con el bigote pintado de celeste. ¡Hala, pucha! No, 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 no te creo. Bueno, pero podría ser porque es tribunero. La veo a Manuela, la perrita de Pepe sí la veo pintada de celeste. No, 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 pará, 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 no te enteraste, te voy a decir una mala noticia, perdón. No, 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 por favor, no me digas eso. Sí, 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 sí. Te estás enterando al aire el deceso de la perra. Sí, hace una semana atrás, eh. Lamento que no te hayas enterado. Sí. Bueno, ha pasado a mejor vida. No. Sí. Sí, seguramente. La perra de Mujica. Bueno, no tiene por qué saber todo. ¿Está metido en el fútbol? Claro, estoy a 850 millones de kilómetros. No le pidan... No le pidan todo, no le pidan todo, por favor. Bueno, ¿estuviste en el estadio? No sabés lo que es el estadio. La pregunta es, después de ver el estadio donde va a jugar mañana, Uruguay-Egipto, ¿hay que demoler el estadio? ¿Hay que refaccionar el estadio? ¿O hay que implosionar el Uruguay? Estamos a años luz de poder albergar una Copa del Mundo. ¿Y años luz no son 18, o 12, mejor dicho? No, 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 no. Saquémonos esa idea de la cabeza. No, 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 no deberíamos. Ahí está. Sin lugar a dudas, me imagino que es como estar en el planeta Tierra, pero dos mil años después de Uruguay, ¿no? No, es otra dimensión esto. Para el uruguayo que venga, que ya hay muchos acá en Yecatenimburgo, y cuando vea lo que es este plato volador transformado en un estadio, porque además como le pusieron dos gradas temporales, o sea, las cabeceras, lo que serían Amsterdam y Colombia, están fuera, claro, están fuera del perímetro, pero las hicieron tan bien que la visual es perfecta desde ambas para la casa, y está todo pintado, adentro está pintado de naranja por los colores del equipo que usa el estadio, que es el fútbol club Ural, y de noche a esta hora, yo me estoy asomando en el apartamento donde estoy viviendo en este día, o sea, en este momento hay luces LED en todo el perímetro del estadio que tienen la palabra Egipto-Uruguay en ruso, y en inglés los pabellones de ambos y la hora del partido con la fecha, es un escándalo, vos vas por la avenida... No, acá te afanás la lamparita, no, acá no queda ni una luz, nada. Claro, acá te tiran ondas para matar la lamparita, claro, es otro mundo, muchachos. Rodrigo, una foto, una foto, por favor. Sí, una foto justamente del estadio iluminado a la noche, yo lo puse en la historia de Instagram, pero voy a tratar de conseguir una que diga bien claro Uruguay. ¿Qué quiso decir el maestro Tavares cuando dijo que Suárez se encuentra en este mundial mucho más maduro, centrado, no recuerdo la palabra exacta que utilizó, pero da a entender como que el tipo ya está preparado, no solamente futbolísticamente, sino psicológicamente, para sentir la gran responsabilidad que le pesó en Brasil 2014, ¿no? Bueno, sí, aparte se dieron muchas cosas en estos cuatro años, toda la corrupción de FIFA, fíjate que todos los que lo juzgaron a él están todos presos, no lo pueden ni ver en este mundial, no tienen la capacidad de poder ver a Luis Suárez en competencia. Yo tuve la chance de hablar con Luis en un evento que se hizo de una ropa, de una indumentaria deportiva, tuve la posibilidad de hablar con él, y está absolutamente compenetrado con contacto a la selección, como lo está siempre, pero me da la impresión que está hiper concentrado en lo que es el mundial, para tener su revancha personal que entra dentro de lo colectivo. Pero es la gran figura de ataque que tenemos, y es el goleador de la historia de la selección, ¿no? Ahora, los jugadores con todo esto de las redes sociales, con toda esta forma de comunicar que tienen hoy, por suerte, no solamente los jugadores, sino el mundo entero, están mostrando un clima que no mostraban antes, que tiene que ver con la familia. Luis Suárez muestra muy seguido lo que es disfrutar de los momentos con sus hijos. ¿Qué tan cercanos están los familiares de los jugadores y qué importancia vos le das a eso? Yo le doy una importancia suprema. Viste que cada seleccionador, cada grupo tiene su forma de trabajar. Hay entrenadores que, por ejemplo, no quieren que sus futbolistas usen redes sociales, hay otros que dicen que no deben tener relaciones sexuales con su pareja, con sus novias, sus mujeres, durante la competencia. Otros tienen un poco más de libertad. Otros pueden estar con la familia, pero de repente no intimar. A mí me encanta la relación que tiene Luis y que tienen otros jugadores con los familiares que están acá. Me parece que está bárbaro, que es absolutamente saludable, y que es un plus para que el futbolista esté concentrado, esté contento, esté alegre, esté feliz. Y cuando llegue el momento, cuando empiece a rodar la pelota del partido que corresponde, ahí concentrarse 100% en lo que es la competencia. Pero un momento de recreación tiene que haber. Fíjate que si llegamos hasta las instancias finales, son prácticamente 40, 45 días de estar fuera de tu país. Entonces, si vos tenés a tu familia cerca, me parece que es absolutamente saludable. Sin lugar a dudas, no solamente para sentir el afecto cerca, sino para sentir también esa confianza y no extra. Son, Dios quiera, un mes lejos de la familia. ¿Estuviste en el Charter? No, no viajaste en el Charter. No, no viajé en el Charter. ¿Qué contaban los jugadores del Charter? Y bueno, por lo que tengo entendido, estaban fascinados, porque era un avión recontra de lujo. Una locura, ¿eh? Es difícil de... Claro, es difícil de ver. 88 plazas súper ejecutivas, con barras para servir la comida y las bebidas, Wi-Fi permanente, que prácticamente se está empezando a usar por muchas aerolíneas, sobre todo las más sofisticadas en el mundo, pagando obviamente el Wi-Fi para estar comunicado. Sí. Pero este tuvo Wi-Fi durante las 18 horas de vuelo. Una locura, un avión realmente increíble, pagado la mayoría por FIFA, la otra parte por la Asociación Uruguaya de Fútbol, y todas las selecciones viajaron en aviones súper lujosos para darle la comodidad y el descanso necesario al jugador, ¿no? Mañana juega... Mañana juega... Bueno, mañana debuta Uruguay frente a Egipto. ¿Vos querés que juegue Salah? Yo quiero que juegue Salah, porque es un jugadorazo que el Mundial no podría perder, así como en el 2014 nos dio pena, bronca, y realmente mucha bronca que Suárez haya abandonado el Mundial en ese momento. Te compa que juegue Salah, ¿querés que juegue Salah? Y a mí me encantaría relatarlo, porque este año la verdad que lo que jugó este muchacho en el fútbol inglés, en el Liverpool, tanto en la Premier como en la Champions, fue un disparate. Entonces vos estás acá, sos parte de la fiesta, sos un narrador, sos un relator, vos querés relatar a los mejores. Obviamente que a la selección uruguaya le conviene que no juegue, vamos a no ser hipócritas, pero desde el punto de vista del espectáculo, estaría bárbaro que pueda jugar. De repente juega y nos hace un par de goles y nos arruina en la mañana, pero eso es parte del juego, parte del avatar de la competencia. La pregunta es bien clara y la respuesta también. Sí, a mí me encantaría que juegue, porque lo quiero relatar. Hablando de relato, Rodrigo, contanos de tu trabajo, que son decenas de mensajes que hablan que vos relatás diferente y con garra y con corazón y con el alma los partidos de Uruguay. Contanos de tu trabajo para la televisión uruguaya, Rodrigo. Bueno, el trabajo empieza muy temprano, con informes permanentes durante toda la jornada para Canal 10 en los diferentes productos, en los diferentes segmentos que tiene. Después tenemos un programa todas las tardes, de 17 y 30, que se llama El Debate, los 11 del 10, que hoy es a la una y media de la mañana, producto de las ocho horas de diferencia que tenemos con la ciudad que estamos ahora. Bien. Y después muchos partidos que voy a relatar. El sistema es así, yo voy a relatar los partidos de Uruguay, todos los que juguemos, y muchos otros también que ya están diagramados, que están programados, que yo ya los tengo y que los voy a ir anunciando en las redes y en los diferentes partidos al otro día. Y los encuentros que yo no pueda relatar, como por ejemplo pasó hoy, porque yo estoy en otra ciudad y la inauguración fue en Moscú, lo relata Alberto Sonsol con el comentario de Sebastián Giovanelli. Yo voy a relatar los partidos de Uruguay y otros encuentros con el comentario de Mauro Mas. Rodrigo, te deseamos lo mejor para los relatos y te deseamos que tengas una estadía de más de un mes allí en Rusia y eso va a querer decir que llegaremos a la final. ¿Me tiran los cuatro primeros puestos del Mundial? A ver, te lo voy a decir con el corazón. Me encantaría Uruguay campeón del mundo, me encantaría. Es un sueño de... De todos. De toda la vida. Desde muy chiquito y sé que es de todos. Me encantaría. Me encantaría. Sería maravilloso. Lo digo y se me eriza la piel. Ganarle la final a Brasil y que el tercer y cuarto puesto mirarlo comiendo unas papitas entre, no sé, Alemania y España. Qué bolonqui el de España, ¿no? Con el técnico que quedó afuera y Erro que nunca dirigió una selección y un equipo en primera división. Es el papelón más grande en la historia de España. Te lo dicen los colegas españoles que ya están acá, que no pueden creer lo que pasó. Más allá de las aristas que tiene el tema, ¿no? De que la Federación Española sabía internamente del arreglo de Lopetegui con la Real Madrid y le pidió al club que no lo hiciera público mientras estaba la competencia. El Real Madrid lo lanzó por todos lados y Rubial es el presidente de la Federación Española. Decidió cortarlo a Lopetegui y sacarlo de la concentración de Krasnodar. Hay imágenes de cuando se va en la camioneta con todo el cuerpo técnico y que asuma a Fernando Hierro a 48 horas del debut. En realidad, sí, fue a 48. Ahora estamos a menos porque España y Portugal también juegan mañana a las 3 de la tarde de Uruguay pero ha sido... Hasta ahora es el papelón. Es cierto. Rodrigo, muchos éxitos y para terminar me llegó un video por WhatsApp de el Tinder de las chicas rusas. ¿Qué me querés decir? No sé, yo estoy en Montevideo, Rodrigo. Yo sé que vos no tenés Tinder pero seguramente algún compañero tuyo camarógrafo, un asistente un productor debe tener Tinder allí en Rusia. ¿Podés después este... Cualquier cosa estamos... Pégale una bicheta, decís. Pégale una bicheta. Me encantó. Pégale una bicheta por favor y mandá fotos. Abrazo grande, Betty. A vos a la barra y al gran público que te sigue. La invitación para mañana a las 9 de la mañana que nos acompañe por el 10 para relatar a la celeste del alma. Gritá con el alma como siempre, Rodrigo. Te queremos y buena estadía en Rusia. Yo también a ustedes. Un gran abrazo. Rodrigo Romano desde... Y Ecaterimburgo. No sé si han notado la diferencia. Yo decía Ecaterimburgo porque no conozco. No. Él decía y es Ecaterimburgo. ¿Petty pondrán el himno uruguayo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Pusieron mal el CD? ¿Cómo? ¿Se equivocaron el DVD? No te puedo. Betty, hasta la puerta del banco de seguros está celeste. Las letras de Solís de Mataojo también están pintadas de celeste. Arroba Opetinante. El monumento del mate en Sarandí del Gis también lo pintaron de celeste. ¿Cómo? En Tranqueras pintaron todas las Tranqueras de celeste. Pintaron a Artigas y al Caballo de celeste. ¡No! ¡No!